La cultura del pollo La cultura del pollo Algunos criatos se les ponen duras tirando el arreco de ostias La escena grabada ha sido cansada de traducir a cosmogia Son la sensación, mola un montón, coming over de una generación Generación imbéciles, el futuro de imbéciles Esto es la cultura del odio La cultura del odio Esto es la cultura del odio La cultura del odio Buenas familias, diputadas, familias, su padre, su hermano, su padre De hecho, de usuario, banquista, muy dentista, siente como buen cristiano, reta su descanso Pares los pachas, los pillanicas, acordece que hay que hacer algo Si sigan pareando indigentes, le vamos a cortar el saldo El Ica ha caído, ha perdido la vida, fue apuñonada por su esposo No se puñalaba, chato, bendicados, me mete, no queda por acoso Ella lo siente, lo juez es consciente, en esta es la acción de siempre Resumente retortida, antes de que la quería Esto es la cultura del odio Cuás de alto la cultura del odio Dando tiempo para la expresión Poco a poco siento más dolor Dando tiempo para la expresión Cierro foco siento más dolor Cierro foco siento más dolor Esto es la cultura del odio Hay que hacerlo, la cultura del odio Esto es la cultura del odio Esto es la cultura del odio Esto es la cultura del odio Gracias Muchas gracias